¿Estás buscando inspiración para tu nueva idea de negocios? ¿Por qué no buscar en lo más perverso del cerebro humano? Y es que Reed Hoffman, el fundador de LinkedIn, tiene una analogía que me cimbró. Y es que él dice que los negocios que más escalan, los que verdaderamente crecen y que transforman al mundo, son aquellos que están inspirados en los siete pecados capitales. Esos siete pecados funcionan de una lógica diferente y destruyen el cerebro del mercado y provocan entonces que se rompan todas las reglas. Y ahí hay grandes oportunidades de negocio. Basta comentar un poquito del tema, como decir, ¿qué opinan de pereza? Todos los negocios que están creando hoy para quitarte actividades de encima, como TaskRabbit. Ira. Toda la inteligencia artificial que está surgiendo para darle batería a las áreas de servicio al cliente, en donde se manifiesta la ira del cliente. Tres. Envidia. ¿Qué opinan de Facebook y su relación que tiene con la envidia? Con generar esa envidia en la comunidad y los vecinos. Cuatro. Vanidad. ¿Qué opinan de Instagram y la soberbia y la vanidad que provoca este mundo de falsedades y de imágenes así? De imágenes que descabelladas, que descaran, que simplemente son eso, son vanidad. Cinco. ¿Qué opinan de la avaricia y cómo las criptomonedas han crecido, simplemente propulsadas por el puro ímpetu de tener más? Seis. ¿Qué opinan de la lujuria y Tinder y estas páginas que te permiten conectar sin necesidad de una relación sentimental? Y siete. ¿Qué opinan de la gula y todos los nuevos negocios alrededor de la comida, como Tasty o como Blue Apron? Todo lo que nos provoca ver imágenes sofisticadas de eso, de gula. Así que ya lo saben, hay siete pecados capitales que son motores profundos de la mente del cliente, de la mente de tu mercado. Analiza si en alguno de ellos hay oportunidades de negocio para ti, porque conectarte con esos siete pecados capitales puede ser explosivo en el crecimiento de tu negocio. Saludos, queridos emprendedores. Saludos, queridos emprendedores desde lo más perverso del cerebro humano.